Buenas noches, bienvenidos a su programa Neutral Radio Show en esta transmisión por la emisora Neutral FM a través de su plataforma de YouTube. Mi nombre es Steve Peña y en esta noche quiero enviarle un gran abrazo a nuestro compañero Steven Lin Polanco, quien no estará en esta noche pero se va a reintegrar en la semana próxima, así que hermano por aquí te esperamos. Como cada noche tenemos siempre un invitado especial y esta noche tenemos a una arquitecta dominicana quien ha creado además varios proyectos muy interesantes y que estará compartiendo cada uno de los detalles de esos proyectos con nosotros. Quiero darle la bienvenida a la arquitecta Raquel Parra con nosotros en cabina. Bienvenida. Gracias, gracias, gracias por la invitación. Siempre estamos aquí a tu orden. Esta cabina es tuya Raquel, esta cabina es tuya. Yo estoy muy contento de tenerla ella aquí visitándonos, una amiga de muchos años y que sé que va a compartir informaciones muy importantes con nosotros. Raquel, preséntate con ese público. ¿Quién es Raquel Parra? Bueno, es difícil para mí hablar de mi perro, Raquel Parra. Es una arquitecta, emprendedora, que he tenido que acoger esa palabra porque me la han dicho mucho últimamente y una soñadora. Una soñadora, excelente. Raquel, ¿desde qué, desde hace cuántos años tú estás trabajando como arquitecta? Bueno, yo inicié a trabajar como arquitecta dos años antes de graduarme, en el 2012. Ya serían más de diez años. Más de diez años trabajando en tu carrera. Excelente. ¿Y en qué parte exactamente te ha desenvuelto? Cuando tú iniciaste, por ejemplo, ¿cuáles eran las áreas donde tú estabas trabajando? ¿Qué tú hacías? Bueno, principalmente yo inicié realizando trabajos de seguridad y protección contra incendios, en la empresa que me contrataron, que me dio la primera oportunidad. Seguridad contra incendios. ¿Tú has trabajado muchos sistemas de ellos? Sí. He trabajado tanto sistemas de supresión de incendios, que sería para apagar el incendio, sistema de detección, y sistema de detección temprana, la sistema de gabinetes contra incendios, que también en la parte de supresión, sistema de extintores automáticos. Ok. Explícanos un poquito ahí, porque veo como que me estás diciendo varias formas, o sea, varias formas de trabajar, varios sistemas, y todos tienen que ver con incendios en una edificación. Exacto. ¿Cómo están divididos? ¿Cuáles son esos sistemas? Bueno, se dividen principalmente en dos áreas, que es la de, bueno, tres. La de supresión, que va a pagar como te había dicho anteriormente, detección, para identificar el área donde se encuentra el incendio, y la parte de seguridad humana, que es la que más me gusta, es como la parte que es evacuación, que es la que está directamente para instruir al usuario para que pueda evacuar, como dice su nombre, la edificación y salvador de la vida del mismo. ¿Desde qué edad tú tenías ese sentimiento de querer ser arquitecta? ¿Qué te llamó la atención? ¿O a qué edad fue que te llamó la atención tú estudiar esa área? En realidad, cuando yo salí del bachillerato, yo no sabía que yo quería estudiar. Yo sí sabía que tenía que ser algo, vamos a decir, artístico, porque me gustaba mucho realizar actividades, manualidades, crear. Entonces, cuando yo llegué a la universidad, yo tomé el examen de aptitudes que te dan, y me dijeron, tú puedes estudiar lo que tú quieras. Lo que tú quieras, sí. Lo que yo quiero, y yo, ¿qué hago? Entonces, yo tomé el examen de admisión para la Facultad de Artes, pero también fui realizando mi proceso para estudiar arquitectura. Lo que salió primero fue arquitectura, pues le dimos para arquitectura. Wow, así, excelente. O sea, tú hiciste la prueba. Eso es como yo hago la prueba buscando una respuesta, a ver qué hago, y ellos me dicen, ah, lo que tú quieras. ¿Ya habían graduado? Ahora me lo recuerdo, sí, ya yo me había graduado, pero en su mayoría ya estaban graduados. ¿Y cuál fue así el primer trabajo que haya hecho MAD? O un trabajo que tú recuerdes significativo, que tú digas, bueno, yo trabajé con tal empresa, hicimos tal sistema. Cuéntanos un poco sobre eso. Bueno, en MAD hemos trabajado, por ejemplo, Summit Transportation Park, que está en el Zambil, en el Centro Comercial. Hemos trabajado distintos locales comerciales, como parte de la Sirena, Bepensa, que no recuerdo el nombre total ahora mismo, pero Bepensa. Y algunos que otros proyectos, diseños de edificaciones, plazas comerciales, construcción de viviendas, todo muy diverso. Mira, suena excelente. La parte que me dice de Summit en Zambil, que es muy conocida porque allá tú puedes ir con los amigos, llevar a los niños, para que todos estén jugando allá. ¿Qué parte de ustedes trabajaron para ellos? Summit es un proyecto que se realizó a través de MAD junto con José Parra, que es mi primo que también es arquitecto. Entonces ahí realizamos toda la parte civil y supervisión del proyecto. Eso era cuando lo estaban creando desde cero, iniciando. Exacto. La adecuación del espacio para poder hacer la instalación de toda la infraestructura, que son los trampolines, y supervisión de toda la actividad que se fue realizar, la tarima, la instalación de... la supervisión también de la instalación de los sistemas de supresión y detección de incendios, y toda esa área. Y una pregunta, sí. ¿Es difícil cuando tú inicias en el proceso de trabajar como arquitecta para tú conseguir los proyectos? ¿Es difícil poder adquirirlo? ¿Cómo fue ese inicio de ustedes conseguir los primeros trabajos? Bueno, yo siempre he dicho que tengo que hacer agradecida con Dios porque hasta ahora yo nunca he hecho como una promoción o decirle a la persona, estoy haciendo esto. Siempre ha sido un colega que se me acerca, mira, necesito apoyo con esta parte, o un cliente que ya le ha realizado un trabajo le dice a alguien más que, ah, yo conozco a alguien que puede servirte con este servicio, y así se ha ido desarrollando paulatinamente. O sea, así comenzaron. Primero llegó uno, después es el de boca en boca. Oye, por excelente. También Raquel ha creado lo que es Clean Fuel. ¿Lo pronuncié bien? Sí. Clean Fuel, señores. Cuéntanos acerca de esta empresa. ¿Qué significa Clean Fuel? ¿De qué trata? Bueno, Clean Fuel significa combustible limpio, que es relacionado a que la comida es el combustible del cuerpo. Y debemos de, tiene que haber un balance, pero debemos intentar darle la mejor calidad de combustible a nuestro cuerpo para que tenga un buen funcionamiento y no dure el tiempo que Dios tenga pautado que estemos aquí. Entonces, bueno, Clean Fuel surgió como una sociedad. En ese momento yo me encontraba, como decía una amiga mía, viciada con lo que es el deporte, el crossfit, la halterofilia. Y esa área me interesaba muchísimo. Y vimos que había como un déficit en este tipo de servicio en, en el país. Iniciamos lo que es, el servicio que hoy vendamos era el meal prep, preparación de alimentos, para que la persona pudiera llevar una dieta saludable y poder cumplir con sus metas tanto física como de alimentación. O sea, que todo el que iba a un gimnasio o hacía ejercicio y necesitaba conseguir la comida saludable para poder cumplir sus metas, podía comunicarse con usted y la conseguía. Exacto. ¿La comida de las 12? ¿La de la mañana? ¿Cuál exactamente? Bueno, inicialmente era para hacer la preparación totalmente. Es decir, desayuno, merienda, comida, cena. Y luego se transformó para hacer simplemente el almuerzo. Incluyendo a los panas que comen hasta 5 veces cuando van al gimnasio. Sí. Oye, qué pesado. Porque teníamos una alianza con un nutricionista. Él colocaba las dietas y entonces nosotros nos encargamos de la preparación. Excelente. ¿Y cuánto tiempo pudieron obrar acerca de, o sea, llevando el negocio en esa forma de preparar las comidas? ¿Cuánto tiempo duró el negocio? Yo creo que duramos 6 meses. 6 meses. Sí. Porque luego disolvimos la sociedad. Yo me quedé trabajando sola el proyecto, que en ese momento fue que renuncié a la empresa donde estaba como empleada. Y por eso fue que hubo la modificación de hacerlo solamente para almuerzos. Solamente para almuerzos. Entonces, ¿qué pasa con Clean Fuel? Clean Fuel. Tengo que aprender a pronunciarlo. Sí. ¿Qué pasa con la empresa? Tú te quedas sola, sigues preparándolo. Bueno, sí. Cuéntame esa historia. Sigo preparando lo que son los alimentos. En ese momento también llegué a hacer una alianza con una coach de aquí del país para tener también un programa en lo mismo. Poder tener la preparación de los alimentos y ella se encargada de la parte de nutrición y de ejercicios de los usuarios. Entonces, no sé, me perdí. Bueno, me imagino que en esa parte en que ustedes hacían los alimentos, si tú ya estabas asociada con nutricionistas, con coach, me imagino que tenías una clientela amplia y que tenía que estar 24-7 sobre tu negocio. Sí, así es. O sea, ¿cómo tú te administrabas con tu tiempo siendo arquitecta y trabajando mat todavía, verdad? ¿Cómo tú creabas balance entre ambos trabajos? Bueno, en ese momento yo lo que hacía era en las mañanas, preparación de la comida, levantarme a las 4 de la mañana, preparación y para enviar los alimentos. Y luego de que yo hacía el envío, yo tenía mi día para poder realizar mis trabajos de arquitectura. Pero había como un choque porque yo tenía mis deliveries, pero esto siempre ocurría un problema en el camino, siempre había que resolver. Y yo lo que tenía que salir corriendo para que los clientes recibieran su comida, porque lo que me preocupaba, poder venir a dar un buen servicio. Que siempre me ha preocupado en cada uno de los proyectos que desarrollo. Y nada, llegó un momento que sí puse, bueno, puse como en pausa la parte de arquitectura y me dediqué totalmente a esto. Realizaba las compras, elaboraba la comida, realizaba los envíos, todo un caos. Y en ese momento inició mi relación con el esposo y él también me ayudaba con esa parte. Él te ayudaba con el negocio, con la entrega, con la elaboración. Bueno, primero él me ayudó brindándome su vehículo, porque en ese momento yo estaba a pie. Y él me ayudó brindándome su vehículo para que yo pudiera moralizar y realizar todas las actividades que tenía que ejecutar. ¿Y qué tal? Bueno, imagino que fue bien, porque ya están unidos en matrimonio, entonces... Bueno, aún no nos hemos casado, pero vivimos juntos, entonces es mi esposo. Muy bonito el caso de que tu pareja te estuviera ayudando en ese momento y más que prácticamente quedaste sola, ya que terminó esa asociación. Ahora, ¿qué pasa luego? ¿Por qué no continuar con ese proyecto si tú le estabas dedicando prácticamente todo tu tiempo a ese en específico? Bueno, exactamente eso. Le estaba dedicando todo mi tiempo. No tenía nuevamente el tiempo para poder desarrollar mi relación y yo quería un poco más. Es decir, nuestras salidas eran al supermercado para poder hacer las compras de la preparación del día siguiente o de la semana. O si salíamos al cine, llegábamos de madrugada y yo tenía que no dormir porque tenía que preparar las comidas para poder enviarla, porque todo era preparado fresco para que fueran consumidos el día siguiente, no al día siguiente, fueran consumidos ese mismo día. Mira, me llama la atención para los que quieren hacer así emprendedores y dicen, no, porque yo voy a estudiar en la universidad, me voy a graduar. Mira el ejemplo de ella, que ella se graduó y aún graduada, forma su propia empresa en su carrera y que le va bien. Pero aún así, esa inquietud interna que ella tenía la llevó a crear otro negocio aparte, brindarle su tiempo a ese negocio, conoce su pareja. Y para el que dice que quiere buscar una novia emprendedora y todo, oigan cómo eran las salidas románticas de ello, era ir a un supermercado a comprar lo que ella necesitaba para ese proyecto que ella tenía, porque él le estaba apoyando para que pudieran salir adelante. Muchos que inician así proyectos, o no terminan directamente la universidad, o solamente se gradúan y no hacen más nada, o inician un proyecto y lo quitan porque simplemente no ve resultado, o se consigue una pareja que no la apoya. O sea, que podemos captar de esto, de esta información que ella nos está brindando, un bonito testimonio que podemos usar para todos nuestros amigos que son emprendedores y que quieren más o menos una idea de qué hacer. Miren cómo se van pasando esos procesos ahí y que ella los pasó en carne viva, así con su pareja y todo. Que no se han casado todavía, pero eso viene por ahí, señores, porque el que está en los tiempos así de proceso es el mismo que va a ver los tiempos de fruto. Eso yo creo que Ronald lo sabe, ¿verdad? Él está consciente de eso. Bien, además de Clean Fuel, aunque no siguieron elaborando las comidas así para el área de nutrición, ustedes sí crearon una marca aparte, que esa es la que ahora mismo está enamorando a los dominicanos. Señores, ojo con esto, porque vamos a hablar de algo muy tradicional, algo que me remonta a esos años atrás que uno consumía este producto casi diario. Mi abuela los hacía. Bueno, todavía lo hace, pero en ese tiempo yo iba ahí y me comía varios de ellos. Sí, sí, porque ella lo tenía todo en la neverita, tú sabes. Yo iba allá, oh, sí, abuela, visitarla, dar el cariño y ya estaba en la nevera, entonces la nevera sola, yo solo. ¿Qué te digo? Pasaba por ahí. Señores, ella creó una empresa de algo muy tradicional aquí en el país y usted diría, ¿cómo así? Sí, no, pero eso lo hace cualquiera. No, en la forma en que ella lo está haciendo, en la estética que ella le impuso, en la pasión que tiene esa empresa, la forma en que se están estructurando, les va a encantar igual que como me encantó a mí. Explícanos, por favor, esa marca que ustedes han creado, Congelato. Bueno, Congelato es una empresa que se dedica a la elaboración y distribución de helados en fundita, el famoso ahorcadito esquimalito, como le llamamos nosotros. Congelato nace del hecho de que mi madre siempre elaboraba ese tipo de helados para llevarlo a su lugar de trabajo y poder venderlo. Así ella hizo que yo me volviera arquitecta, así me pagó mis estudios y así hemos salido adelante. Llega un momento en que ella la pensiona y yo le digo que yo no quiero que ella siga yendo a su lugar de trabajo a llevar los helados, porque ella tiene que seguir yendo para allá. Y decidimos crear un Instagram para dar a conocer el servicio que se estaba brindando. Porque a toda la persona que yo le decía, mi mamá vende helado en fundita, me decía, ¿qué? Yo tengo tanto que no lo veo, yo quiero probarlo. Y todas las personas se enamoraban así de este producto. Entonces decidimos, como te dije, crear una red social, luego empezó la pandemia, todo se detuvo y nos quedamos pensando qué hacemos ahora. Porque obviamente yo no estaba ejerciendo porque no se podía y ella tampoco podía continuar haciendo esto a pesar de estar recibiendo su pensión. Entonces decidimos colocarlo en una plataforma de delivery y aquí tuvo también una gran acogida. Luego nos inscribimos en distintos programas de emprendimiento y vimos que estas personas que desarrollaban estos programas veían un potencial en el proyecto. Y es lo que nos hace seguir adelante y lo que nos ha llevado a lo que estamos realizando al día de hoy. Oye, eso suena excelente. Señores, miren, aquí me acaban de pasar. Ay, Dios mío. Olman, tú como que no vas a comer ni uno de estos. Miren este paquete, señores, de ese producto. Aquí hay mucha gente que debe acordarse de estos helados sabrosos que hacían en fundita. Miren qué chulo, miren, miren qué estética, miren qué buena presentación, qué bonita. Así inició el negocio así de la familia. La mamá hacía los helados y ella dice, pero espérate, si la gente lo está pidiendo y se identifica con ellos y los quieren y sienten que es algo así tradicional, vamos a hacerlo entonces ahora con un poquito más de nivel. Y le crearon fue primero el Instagram. Exacto. Y de quién es la idea entonces de por qué poner la etiqueta y todo, porque eso está muy bonito, eso tiene hasta el nombre ahí me imagino. Claro, ¿qué pasa? Que las personas, yo soy. queso y que te lo den de vegetales, eso no va, tú no quieres eso, pero señora aquí tenemos, miren, tienen su etiqueta con el nombre y no solamente son de frutas, porque ustedes tienen también cremosos, tienen para la gente seria y educada, tienen alcohólicos también, verdad, para los más tranquilos. Tenemos los tradicionales, batata y coco, coco, frambuesa con coco, frutales totalmente, también tenemos los cremosos, donde tenemos oreo, batata con coco, mantecado, que también es un sabor tradicional, pero es cremoso. ¿Oreo, oreo de la galletica? De la galletica. Tenemos peanut butter de mantequilla de maní, dulce de leche, chocolate, vainilla y eso. Tenemos la línea gourmet, que la lanzamos para San Valentín y el primer sabor que agregamos fue romo de Julieta. Y tenemos la línea de alcohólicos, contamos con tres sabores, que son margarita, mojito y bailes. Yo vi que te hicieron un pequeño, creo que fue una publicación que vi, no sé si en periódico, hablando del Romeo y Julieta. ¿Cuáles son esos sabores? ¿Y por qué le pusieron ese nombre? Romeo y Julieta es un sabor. Ok. Entonces, es inspirado en un poste tradicional brasileño, que lleva este nombre, en el cual el queso se enamora de la guayaba dulce, y por eso es el nombre. ¿Queso y guayaba dulce? Bueno, pasta de guayaba que tiene. Digo, dulce por la... diciendo que Julieta era dulce y delicada, y Romeo, salado y rústico. Excelente. Ronald, ve anotando. Señores, no, pero miren, yo estoy encantado con esta presentación. O sea, no es tan solo pensar, esto que nos quede a nosotros así, lo que a veces decimos, ah, vamos a hacer un negocio, ¿qué tú quieres vender? Tú puedes vender hasta fundita de agua, y todo depende del amor y el empeño que tú le pongas a ese negocio que tú vas a crear. Ellos no se enfocaron nada más en hacer la fundita y el helado. Comenzaron a pensar en la necesidad del público. Mira, pero el público quiere saber cuál es el sabor, le pusieron su etiqueta de sabores. Ese es uno de los puntos principales. Cuando tú dices un proyecto, tú también tienes que escuchar al usuario cuáles son sus preocupaciones y qué es lo que él quiere. Porque primero fue las etiquetas, porque quieren saber cuál es cada sabor, no pueden distinguirlo. Después dije, ay, ¿cómo ustedes lo empacan? ¿Cómo tú me garantizas de que eso? Porque por el COVID también la gente se empezó a preocupar mucho por la salud, porque... Ah, porque ustedes ya estaban en plena pandemia. Sí. Ok. Es decir, nosotros iniciamos antes de la pandemia, inició la pandemia y todo se detuvo. Entonces, ahí fue que iniciamos con la plataforma de delivery. Entonces, luego, en medio de la pandemia, iniciamos con un programa de aceleración de la Embajada de Estados Unidos. Y fuimos desarrollándonos. Entonces, escuchando al público, también dijimos, su preocupación es, ¿cómo hacen los helados? Una persona que nos dice una vez, ¿qué hay? ¿Cómo te abren la fundita? Porque antes yo veía que era que la soplaban. Y yo, no. Entonces, ¿qué nos llevo a esto? O sea, acá nuestro permiso sanitario. Y con esto nosotros garantizamos que el proceso que nosotros utilizamos para la elaboración de nuestros helados es inocua. Ya estamos en proceso de obtención de nuestro registro industrial y así paulatinamente. La obtención de este registro sanitario no ha abierto puertas y hoy en día estamos colocados en un supermercado, en Cantini, que es el supermercado La Placita, y seguimos con más sorpresas. O sea, si la persona paga en ese supermercado, pueden encontrar los helados. ¿Y cómo lo encuentran? ¿En paquetes así? No, individuales. Te puedo pasar una foto, porque no tengo una foto aquí. Oh, no, de acuerdo. Podemos mostrar esa foto, Olman, acerca de cómo aparecen individuales. Tú tienes la foto de cómo están allá en el supermercado. ¿Cómo se ven? Bueno, excelente. Y tiene, me imagino, algún propósito de estar en otros negocios más adelante. Claro que sí. ¿Se está hablando ya con algún otro todavía este proyecto? Estamos esperando que nos den el visto bueno para así poder seguir introduciendo más mercado y que la persona pueda encontrar nuevamente sus helados infundidos. Oye, excelente, excelente. Mira, me encanta la historia, porque comienza con un ser muy cercano a ti, que es tu madre, y se convierte en un negocio en el que, señores, hay que ver, hay que ver el público cómo habla acerca de este producto. La gente se está enamorando de la forma en que se está realizando algo tan tradicional de nosotros y se hace con esa calidad, con esa estética tan bonita. Señores, no es cualquier helado que usted está comprando. Un helado de fundita, sí, un helado de fundita, pero con todo muy organizado, muy bien preparado, que se encuentre en los supermercados. Dile de nuevo, si usted tiene una fiesta, usted puede hacer pedidos para esa fiesta. Si usted tiene una fiesta, un cumpleaños, un junte con los amigos, usted puede solicitar lo que le hacen su envío de helados el día que usted lo solicite, ¿verdad? Sí. Para la fiesta, y sobre todo, que hay alcohólicos. Sí, no, hay que esa parte, hay que recalcarla, porque yo sé que el público tiene, es por curiosidad, no es que ellos sean alcohólicos ni nada, pero es por curiosidad. Entonces, no le echa hielo, tú quejas su vaso, echa su helado y le echa el alcohol de su preferencia. Y a usted tiene un trago. Para ligarlos, esto. Y ahí tú estás dañando la marca. No, porque hay que me desnizar. Aquí no hay de los alcohólicos, ¿verdad? No. No, fuera de cámara. Ah, hay frambuesa con coco. Fuera de cámara yo voy a buscar uno, sí. Aquí están los tradicionales, los de frutas. Ah, mira, Oreo hay ahí. ¿Cuál es el de Oreo? Ese de aquí, ese. Es el mío, Olman. Los tuyos son los otros arriba, el mío el de abajo. No, pero encantado con esta empresa. ¿Cómo actualmente te mueves con la empresa? ¿Tienes más empleados? Actualmente estamos realizando lo familiar. Yo me encargo de la parte administrativa, mi mamá de la parte de la producción y mi esposa de la parte de la logística para envíos y todo eso. Excelente. Y esto ya está sorprendido, señor. Esto es algo, señor, usted tiene que copiar, tomar esos tips que le están dando acerca de esta elaboración de este negocio. Que ustedes dirán, oye, eso es muy sencillo. Sí, créelo usted. Vamos a hacer que usted lo pueda crear el negocio y hágalo con ese nivel, con esa calidad, con esa atención al cliente que ellos le dan a través de redes sociales, a través de cómo se comunican con ellos. Vamos a hacerlo de esa misma manera porque lo bueno hay que imitarlo. Y esto está muy bueno, se lo podemos asegurar. Si alguien te quiere hacer pedidos de helados, ¿cómo se pueden comunicar contigo? Pueden encontrarnos en Instagram como Congelato, con doble T, RD, a nuestro WhatsApp, que es el 849-449-6060. 849-449-6060. En nuestra página web, que es www.congelato.com.do. Ah, pero ustedes lo tienen todo. Y encontraron pedidos ya en Didi Food y próximamente en Uber, solo en la zona oriental. O sea que también lo pueden solicitar por plataforma de pedidos. Y eso es por paquete, me imagino, por docena o algo. Depende de la plataforma, porque hay plataformas que tienen un límite de 180 pesos, otra de, depende. Pero tú pides, por ejemplo, 13 helados y eso te hace 180, 190. Entonces, depende. Excelente. Nosotros lo empacamos, depende de la cantidad que piden. ¿Continúas trabajando con tu empresa MAD? Sí. ¿Las mantienes las dos al mismo tiempo? Sí. Ahora, una pregunta. Raquel Parra, ¿está conforme hasta el momento con esos dos? ¿O todavía tiene otros proyectos que tenga en mente, que no ha iniciado, que vengan próximos? Cuéntanos sobre eso. Bueno, yo creo que la parte que a mí más me gusta es como la creación. Que es, que en congelato me agrada porque siempre puedo crear un sabor nuevo y todo eso. Pero no quito la posibilidad de volver a retomar la parte de los alimentos o de crear otro proyecto. Pero en este momento me cuento enfocada en posicionar el proyecto que tengo en la actualidad. Que es congelato. Exacto. Si no quiero pasar de nuevo por la parte de cerrar un proyecto. Si no quiero posicionar este y pueda, y si se me da la oportunidad, si lo veo factible, poder desarrollar otros más. Que congelato es una marca de Clean Fuel. Exacto. Clean Fuel es la empresa MAD. Clean Fuel podría volver con lo que es las comidas nuevamente. ¿Ese proyecto estaría en mente retomarlo? Tenemos que evaluarlo. Pero no se, ¿verdad? No se rechaza completamente. Exacto. Ya con más ayuda, no haciéndolo todo yo. Eso es lo que me ha hecho aprender, el desarrollar los proyectos. Tú no puedes hacer todo, tú tienes que crear un equipo. Tú creas el proceso, tú dices yo quiero hacer esto, ¿cómo se va a hacer? Y tú tienes que ir atrayendo a más personas, ya sea colaboradores, empleados, para así poder llevarlo a otro nivel. No, por eso está excelente. ¿Viene pronto o qué? Viene pronto. ¿Viene pronto Uber Eats también y qué? Diddy Food. Y Diddy Food también. Y Diddy Food también. ¿Pueden pedirlo también a través del WhatsApp? ¿Cómo se va a tener tu relación de negocio, tu relación de familia, con toda esta experiencia que tú has adquirido, ¿qué mensaje tú podrías enviarle a aquellos jóvenes que quieren? Bien, primero nos vamos a ir por la parte de aquellos que quieren iniciar un negocio y no saben qué hacer. No les llega la idea todavía de qué quieren hacer. ¿Qué consejos tú le podrías dar a esos jóvenes? Bueno, yo pasé mucho por eso, que decía, ¿qué hago? Bueno, él lo sabe, que decía, yo siento que no estoy haciendo nada. Pero es simplemente encontrar en algo en que tú seas bueno e investigar mucho. Porque lo que me ha ayudado siempre ha sido estudiar. Yo estudié arquitectura, me introduje en la parte de la alimentación y dije, ok, yo voy a hacer un diplomado en negocio gastronómico, yo voy a hacer un diplomado en costeo de platos, yo voy a estudiar nutrición. Porque tienes que saber de dónde vas a trabajar y tienes que encontrar qué parte de ese negocio es la que te agrada. Yo sé que a mí me gusta crear, entonces yo creo los helados. En ese momento creaba un menú y siempre encontrar qué es la parte del negocio que te agrada para tú poder seguir desarrollándola. Ya ahí palotinamente tú sabes que tienes que buscar a quién delegar las partes que no te agradan del negocio. Tener ahí tu soporte, tu ayuda. Porque todo negocio va a tener toda la parte, la parte de finanza, la parte de proceso, la parte de producción, pero ¿cuál es la tuya? Porque si algo no te gusta, siempre va a fallar. O sea, lo primero sería tú que andas buscando qué tú quieres hacer, es buscar algo que te guste y luego prepararte para dar lo mejor en esa área, en ese proyecto. De acuerdo, y con relación a la administración de tu tiempo, que tú has tenido esos trabajos que te han consumido tanto tiempo, tú has tenido esos trabajos que han demandado tanto de ti, ¿qué tú nos aconsejarías en esos casos donde sentimos que a veces usamos mucho el tiempo en cosas así de trabajo y no tenemos el tiempo para la familia y no lo sabemos administrar? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podríamos ayudarnos en esa parte? Bueno, yo diría que ponerte un horario, aunque a veces va a fallar, ¿cómo te digo? Ponerte un horario y tú saber que, ok, hay días que yo digo, oye, voy a trabajar en mal, porque tengo que entregar unos planos, tengo que ir a visitar un proyecto, tengo que ponerme al día con algunos con otros clientes, pero al día siguiente yo sé que ese día le corresponde a Clean Fuel, a congelato, y sé que tengo que ponerme al día con la producción, que hay que preparar pedidos, que tengo que hacer restock en el supermercado, como tú saber qué tú vas a realizar cada día, porque también van a haber días en que vas a tener que hacer las dos cosas, pero saber cuáles son cada una... Una programación, diríamos, ¿verdad? Exacto, saber cuáles son cada uno de tus roles y darle su tiempo a cada uno de estos. Y obviamente, que yo cuente en el apoyo con mi familia, el apoyo de mi pareja, me ha ayudado mucho, porque cuando yo tengo que estar en dos sitios a la vez, cuando tengo que hacer muchas cosas, yo puedo delegar y decir, yo necesito que tú me ayudes con esto, porque yo no voy a poder estar. Excelente, excelente, Raquel. Gracias, gracias por esta entrevista que nos has brindado. Gracias por toda la información que has podido compartir con nuestro público. Señores, hasta aquí el programa. Esperamos que hayan disfrutado de esta gran entrevista y que esta información les pueda servir a todos ustedes. Entonces, no duden en hacer sus pedidos de los helados. Steve Berlin, tenemos que hacer los pedidos para los viajes, para nuestro cliente, porque eso hay que presentarlo ahí en cada salida. Gracias de verdad por esta visita y le deseamos muy buenas noches a todo nuestro público. Pasen buenas. Gracias. 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 Gracias.